y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de romeo dolores a bienvenidos a nuestro canal bienvenido al canal de marvel ultimate alliance 3 madre mía que inglés porque soy de wichita y helenoise hoy voy a explicaros una cosa que me habéis preguntado mucho ultra mucho verdaderamente mucho y es como subir fácil de nivel a nivel 300 vale compañeros punto 1 pasaros todo el juego vale pasarlo la historia normal en definir en difícil en definitivo todas las misiones secundarias etcétera punto uno para cuando tengáis en problemas en las misiones vale os hago una historia que os atascáis o directamente que queráis cambiar de héroe vale vais a buscar estas misiones dentro de las misiones secundarias vale enseñar por la primera que me parece que aquí había no están no la primera luchos esto romeo que te columpias vale vamos a empezar a buscar las misiones que sean de oleadas vale compañeros contra kimping contra bolsa y vale contra cien enemigos por ejemplo vamos a utilizar estas estas misiones para ir escribiendo poco a poco nuestros héroes para poder utilizarlos todos vale esto es una griega una guía yo digo de manera progresiva poco a poco vais encontrando en las que según avances en las siguientes misiones según vayas avanzando en el juego más misiones de este tipo vale que tenemos por ejemplo ya te digo todas estas tienen tienen misiones ves contra 200 enemigos vale vamos a pasar a la siguiente todas estas misiones para ir subiendo poco a poco poco a poco poco a poco por ejemplo tener a todos los personajes que quieras a nivel 100 vale donde estaba de aquí mira cuánto 40 enemigos esta es buena vale mira oleadas 200 enemigos aquí tienes otra vale y luego ya pasaríamos a la que aquí no vale pasamos en esta que aquí es donde más vais a subir de nivel a los personajes ya digo aquí vais a no no es en esta compañeros donde la tenemos esa la siguiente pensé que era en esta me sacó un lugar hace mucho que no lo hago porque ya tengo a todos los personajes a 100 pero donde tenemos aquí la de más enemigos ves 200 enemigos aunque está está bien prefiero las de 50 enemigos o más o x enemigos o más que las de 200 enemigos porque porque aquí podréis derrotar bastantes más de los que te piden y aparte haciendo estas misiones vale vais a conseguir muchos muchos isos los isos ya sabéis que me genera una impotencia a nuestro personaje mira aquí tenemos 50 enemigos o más sabéis que esta es la misión que más más experiencia de niveles bajos vale en el momento que ya lleguemos a niveles altos vamos a ver otra forma y aparte lo que vais a necesitar son eso los isos vale los isos que ahora mismo por ejemplo pues los tengo equipados vale que hay distintos isos para subir nivel por ejemplo tenemos el blanco que esta experiencia ganada en grupo que es el que yo creo que es el mejor que hay vale luego tenemos los de experiencia en azul vale lo que está y luego hay que mejorarlos obviamente pero momento veis estos por ejemplo de sin mejorar este sin mejorar y este es mejorado vale por eso llegamos al cien por cien pero digo tenemos los blancos que son los de experiencia en grupo tenemos los azules que es experiencia granada individualmente vale ya ver si veo quién le eches lo tiene y luego tenemos los isos arco iris que nos dan experiencia vale veis aquí tengo yo tres isos arco iris muy bonitos que nos dan experiencia y otra bonificación vale también los créditos a ganar cómo conseguir estos isos son complicados vale pero para ello lo que tenemos que hacer es bueno que nos caigan vale aparte de que nos caigan tendremos que buscar isos pero te creo trato menos y lo busco por quitar selección por ejemplo los azules vale queremos encontrar los isos azules pues muy fácil muy fácil bueno tenemos estos estos son una mierda vale estos son una mierda o sea que no nos hagáis caso pero cualquier iso de cualquier color tiene unos isos propiamente dicho que lo que te hacen pues tengo otro de experiencia ganada espérate que no descomponer no bloquear con lo que habia visto yo loco vale donde estas compañeros probabilidad de obtener isos azules con esto encontraremos los isos azules que es para empezar son lo más fácil que podemos encontrar vale y luego tendremos los que los que os recomiendo que vayáis a por ellos que son los blancos vale los isos blancos son casi casi antes de los arco iris los mejores isos que vamos a encontrar porque tenemos los isos de experiencia isos arco iris para formar esos arco iris por lo tanto cuanto más isos de estos que nos den otros isos propiamente dichos más fácil va a ser encontrar que te caigan los que buscamos vale veis y probabilidad de que sean mejores vale conseguir créditos que bueno no está mal pero bueno pero ya os digo tenéis que equipar los bueno que os salgan y equiparos con estos isos para formar otros isos azules vale es un poco redundancia y espero por lo menos que lo tengáis yo para mejorarlo nada simplemente le dais a la a y ves ahí lo mejoráis necesitáis otros isos inferiores pero poco a poco lo vais consiguiendo vale ya habéis pasado este punto y quieres pasar al punto siguiente el siguiente punto para seguir subiendo de nivel es ir pasando por todos los dlc si no tienen los dlc los tienes un poco complicado llegar hasta el 300 es repetir y repetir y repetir y lo que vais a hacer son estos supervivencias que si tenéis un personaje por ejemplo de nivel bajo lo queréis subir más rápido pero que ya has hecho todo lo anterior con otros personajes vete haciéndote los las supervivencias de menos a más vale es decir si tienes un personaje de nivel 10 por arte está este es un 90 tal vale así progresivamente hasta que consigáis farmear estas misiones vale de nivel 120 de niveles mayores las cuales te van a dar mucha experiencia de aparte que tener mucha experiencia te van a dar otra cosa que es importante vale que no sabes que son aparte del dinero son los objetos para mejorar vale todos estos cubos los conseguiremos de esa manera vale en supervivencia nos caen muchísimos aparte como las repetimos ya os digo las repetimos hasta la saciedad vale como podemos darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas no es un truco que nos vale para siempre no es un truco que es un glitch que salga ahora y que luego lo haya quiten no tú ahora te vas haciendo supervivencias vale uff mierda le da donde no era y por cierto en esta supervivencia es un cheto esto sí que es una salvajada vale es si no me equivoco es esta espérate a ver si esta esta misión es una salvajada la de la de isos la de objetos de subir de nivel y la de cosas que conseguimos haciendo esta supervivencia claro que repetirla y repetirla hasta que nos maten y volver a entrar y tal pero esta misión de supervivencia me parece una bestialidad como subes de experiencia sobre todo eso como consigues mejores objetos para subir de nivel a los personajes que menos usas vale para poder conseguir a fin de cuentas lo que queremos también conseguir un poco construyendo personajes de nivel es algo que es ultra importante vale que también nos vale para subir de nivel cuántas veces he dicho subir de nivel en este vídeo ya no llevo ni la cuenta pero algo que es ultra importante es a ver dónde lo encuentro yo ahora porque estaba en todo el medio antes ahora no está aquí esto experiencia ganada más un 10% y me parece que había otra que esto no lo hagan cuando subes a todos los personajes al nivel cuando consigues completar todo este círculo vale aparte luego también necesitas completar todos los principales vale los primeros hexágonos de aquí necesitas completar para que te den esto de aquí que es la cuarta ranura vale y luego pues ir avanzando pero es que estoy buscando porque hay otra me parece que había otro de experiencia es que pasa es que para encontrarlo telita compañeros contarlo telita mira experiencia ganada veis aquí estaba sabía yo que hay dos de experiencia que ojo tenerlos también porque es otra es otro sumatorio que le damos a nuestros personajes aparte más cositas tenemos aquí que si conseguimos moneditas dinerico etcétera tenemos los xl que se nos agotan o sea los xl que se nos agotan los xl que se nos agotan también pero luego tenemos de manera indefinida con o con 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 compañeros los fragmentos l vale que aquí mira vamos a comprar unos pocos porque la verdad es que gastaba el dinerico no me acuerdo ni qué y ahí tenemos los fragmentos para poder coger cogemos al equipo decimos venga va tú que eres la más purifica para si te metemos aquí 89 cubitos vale nueve cubitos está por cierto por cierto también es importante que en el momento que ya vaya subiendo personajes a 250 vale por ejemplo tengo estrellas 257 vayas alternando es decir un personaje grande como tengo yo por ejemplo a tanos a doctor doom vale un caba un personaje mediano con una persona caballero luna y un personaje flojo porque si los metes los cuatro flojos te van a meter unas palizas que flipas pero vamos a ver esta supervivencia vale para demostrarlos porque están bestiales bestialmente bestial que ya os digo me parece una salvajada todo lo que consigues yo de hecho muchas veces las he fallado porque ya me ha aburrido por eso no tengo las cuatro estrellas porque me ha aburrido a mitad de camino de andar ahí pim pam pim pam pero es que es una bestialidad aparte este como lo tengo para que lo estoy leveando tampoco es que pegan mucho sabes pero digo si seguís estos pequeños pasos poco a poco daros cuenta de que esto no es inmediatamente subir al 300 vale porque aparte no vas a saber después manejar al personaje os recomiendo que poco a poco jugues con el personaje dediquéis un poquito de tiempo que al nivel 100 no subís fácil vale al nivel 100 a todos los personajes y dices oh madre mía al nivel 100 pero no es tanto como parece de momento flaca ya le sube a uno que ha subido experiencia derrotar a todo lo que podáis eso es así eh derrotar a todos los que podáis porque aquí ahora mismo por ejemplo podemos coger y tirar para adelante corriendo pero yo os digo que mejor derrotes a todos vale porque ahora mismo veis cogemos mambo volando y chimpum sabes es que habéis todo lo que hay que lo que pasa es que igual me estás calentando un poco la chimbamba y me estoy hartando compañero mira ves ya nos ha caído el primero xxl por eso os digo que derrotéis a todos venga vamos un poco aquí con más velocidad con caballero luna es que mejorar os mejorar el laboratorio es fundamental el verbo fundamental por la sencilla razón de que de que vais a mejorar por ejemplo que estáis viendo que me regenero vale los que estoy empezando a jugar vale los que ya son más veteranos ya sabéis porque me regenero y es por el laboratorio vale por las mejoras que tengo de laboratorio te hacen que cuando metes un crítico te regeneres cuando hagas no se que te regeneres y es más fácil todo vale mira ya nos ha subido otro nivelito tanos otro nivelito la mujer invisible otro chisme de los gordos de experiencia es que os digo esta misión es muy cheto aparte del dinero que fijaros tenía 40 y pico mil ya tengo 700 mil y es que lo quiero enseñar vale o sea tiene señalos que es verdad no me diga alguno y romeo has dicho una tontería y tu prima es una tontería y no la digo cletus últimamente no es por nada pero también me aprovecho a decirlo últimamente me están llegando más comentarios hater que comentarios de pues de gente de apoyo decir sitio estoy funciona y es importante por eso que vosotros pongáis oye pues funciona o pues no funciona para que la gente vea que yo no hago esto por por decir para ganar visitas no no lo hago para ganar visitas a mí las visitas me la trae un bastante igual yo me gusta más un comentario un like un simplemente tío buen vídeo me ha gustado me ha sido útil porque eso ayuda mucho más vale que cuando entran a un vídeo claro no comentan nada porque dices ah vale es que yo ha hecho lo que quería sólo quería ver el cómo se hacía y listo y ayuda más eso es decir un buen vídeo me ha ayudado y tal que el coger y y no hacer nada nos acabamos de pillar no me preocupa niente por cierto está otro guapo todo lo que no es cuál es el personaje que más os ha gustado es que estoy lo tengo complicado porque estaría entre doctor doom que está muy chulo fénix sabéis que ha sido un referente casi desde que salió lo vez no es que el único personaje que he tenido desde el principio hasta el fin ha sido cool madre mía que paliza me está metiendo tanos es lo que he dicho ya de que el personaje esto de que el team este que tengo no tengo bien o sea no es un equipo que tenga yo para aguantar por eso me recomiendo es inventar siempre personajes que tengáis subidos de nivel si no tenéis alguno bajo meter un 300 no pasa nada yo por ejemplo estaba haciendo esta misión con fénix lo tengo al 300 que fénix me parece ahora mismo el mejor personaje del juego vamos pimpollo te voy a reventar crack toma esta aquí vamos hombre pisao vamos que ya pillas que ya pillas crack vamos me cago en tu prima de pueblo vale uff ves tres niveles me han subido tanos en este rato tres nivelitos en una sola pantalla y ahora es cuando viene el otro 8 porque esto es complicadillo vale porque si no tienes el equipo bien como me ha pasado a mi es complicadillo pero aquí es donde nos vamos a subir de experiencia y a conseguir objetos y dinero por un tubo vale por eso os digo aparte que son solo tres misiones ay tengo que ver un poquito compañeros que hablar tanto así me cansa la lengua vamos a derrotar a 300 enemigos vamos a hacer la de los 300 espartanos pero al revés nosotros somos los que vamos a derrotar a los 300 y es que es bestial porque además es ultra fácil esta pantalla porque mira simplemente llegamos vale placa vamos a empezar a lanzar ultis como unos posesos ya nos hemos regenerado a salud todo bien todos los isos que nos están cayendo el dinero que nos está cayendo vale en el momento que derrotemos a uno de estos vale un bicho gordo lo que tenemos que hacer es esperar que nos caga la cápsula esa que suelta que no nos la ha soltado que hago un suprimado a ver si nos cae una cápsulita de esas que yo quiero mira como nos está subiendo el lirico flipar otro nivelito más para para la mujer invisible venga otra vez que lanzamos la ulti más isos más dinero más de todo más madera 3 millones de daño ahí estás ahora como estamos farmeando si hubiéramos los isos para conseguir isos azules y tal tendríamos más chismes de experiencia otro nivel para caballo de luna ojo hablando de niveles altos no estamos hablando de de subir de luna al 100 pues de luna al 20 no 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 estamos aquí subiendo doscientos y pico doscientos y pico ciento y pico mira level up hemos sacado un millón y pico en esta misión otro otro chisme de experiencia flipar eh teníamos cuarenta mil cuando hemos venido ya tenemos dos millones y medio vamos revendando es que ya os digo que esto es una salvajada es que esto es un cheto y no la han parcheado porque ha habido una actualización de estas pequeñas lo que no he encontrado es ningún orbe de los que quería enseñaros vale porque hay uno de esos orbes que los tiras por aquí por la zona eh venga vamos a tirar otra vez esto que los caballeros no se me está haciendo el despistado habéis visto habéis visto como me ha subido la post ah mira de estas de estas mira tú coges esto lo tiras por ahí vale lo tiras por los puntos estos de de agua y va haciendo daño el solo ah venga vamos a destrozar a los que nos quedan ya nos quedan poquitos para los que nos quedan no nos merece la pena tirar la ulti vale porque seguramente la recarguemos antes de que eh la tenemos otra vez pero ves casi dos millones hemos conseguido en esta pantalla ojo de dinero no se cuantos niveles hemos subido nos regenera salud es una bestia parda esta misión ya os lo digo y ahora vamos esta es tampoco esta es sencillita esta no tiene nada esta me aburre vale sinceramente esta de las tres de las tres misiones que tenemos que hacer esta no me gusta pero las otras es que has visto que es la misión 2 y la 1 nos han dado un montón de cosas pero un verdadero montón se nos ha complicado si se nos ha complicado pero es que caen un montón de objetos porque es que muchos me preguntan romeo como tienes tantos isos o como tienes esos isos o como puedes conseguir mejores isos estás así así de fácil compañeros que pasa que necesitan los dlc's es la mayor pena pero es que sinceramente que merecen la pena los dlc's algunos otro nivelito para Thanos a ver quiero terminarla para enseñaros luego el beneficio total el beneficio total de una vez ya os digo lo puedes repetir hasta que te quiten todas las vidas puedes repetir todo lo que quieras claro también la cosa es si aguantas más te dan más por lo tanto yo a lo mejor os recomendaría utilizar a un nivel 300 en medio vale por cierto me tiene la cosa con un ataquecito ese de las narices bastante ardito vamos hombre pilla no lo estoy derrotando fácil por eso porque como tengo a la mujer invisible en el equipo no pego lo mismo porque eso es lo mismo que ahora mismo que si fuera con 3 en el equipo ¿sabes? también han tocado a este bicho y la mata que lo trajo se ha vuelto más duro que las piedras nos ha caído otro objeto por ahí vamos a ver si es de los tochos no es de los pequeñitos vamos la que te ha caído en un momentín vamos ahí que rico papi si alguien no está pensando el dinero es real básicamente porque lo único que tengo beneficio de dinero es este de aquí o sea no tengo más que este 31% que lo sepáis porque a lo mejor también si queréis barmear dinero es más fácil es que si farmeas dinero vale te compras un montón de chismes de esos pero es que así estamos consiguiendo muchas más cosas tenemos que conseguir un montón de isos un montón de objetos ultra importantes vamos pilla ahí estás mira unir su arcoiris ojo y además de los grandes vamos vamos ahí a derrotar al torcho humana vale vamos a tirar esto y se sale del área vamos que te spuneamos ah no no me he tocado no 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 Vamos a cambiar que si no nos estampa. ¡Vamos, niño! Ah, nunca me voy a tardar tanto en esta misión, ¿eh? ¡Vamos, niño! ¡Cae! ¡Vamos! ¡Venga, hombre! Casi lo tenemos, ¿eh? Nos caería uno. Ah, usar sinergias, ¿vale? Para cargar más rápido la barra X, ¿vale? Y así esto no es más rápido. Pero mira que ya casi tenemos al Dr. Doom al 300. Un nivelito más. Una cosa que os estaba diciendo, que aquí me he equivocado, ¿vale? Ha sido al lanzar los ataques definitivos. Fijaros que es mucho mejor para lanzarlos cuando el personaje, el enemigo al que le queremos hacer el daño, está stuneado. Vale, por cierto. Me he quedado sin energía. Mierda para mí. ¡No, no, no! ¡Qué me falta, qué me falta! Ahí estamos. Pues no nos vas a fijar porque lo he tenido que lanzar ahora sí para recuperar la salud de los demás. ¡No me he quedado sin energía otra vez, macho! ¡Madre mía, cómo consumen! ¡Cómo consumen, loco! Yo, de hecho, si veis que esta parte se os está haciendo larga como a mí, ¿vale? Sales del desafío y vuelves a hacerlo para hacer la misión 2, para hacer la buena y ya está, ¿eh? Vamos, que ya estás. Bueno, pues con 2. Justo, tú. ¡Madre mía! ¿Ves? Hemos conseguido un montón de objetos. ¿Hemos tardado un poquito más de la cuenta? Sí, compañeros, sí. También os lo digo, ya os digo que hemos tardado bastante más de la cuenta. Pero es que fijaros, ¿vale? Hemos conseguido, no sé cuántos niveles hemos subido, niveles altos, ¿vale? Porque os he puesto, ya os digo, como ejemplo, un nivel ciento y pico que es 140, que ya casi 150. Uno que ya es casi 300, 270, 273. Entonces, bastantes niveles, aparte, hemos conseguido, fijaros, fijaros, 5 millones de monedas, un montón de isos, que desde luego se van a ir todos a pasar. Menos este. Hemos conseguido, pero un montón. Todos estos son de ahora, ¿eh? Que ya los habéis visto antes. Todos estos isos son de ahora. Que si estuviéramos farmeando los isos de mejora o isos en concreto, tendríamos un montón de isos arcoiris o isos azules o isos blancos. Ostras, por cierto, este es muy bueno, ¿eh? Este iso es muy bueno. Por lo tanto, ya os digo, un montón de isos y, por cierto, lo más importante que ha sido, que hemos conseguido un cubo L, 6 cubos XL y 5 cubos XL, que es que fijaros lo que hace un cubo XL, ¿vale? Subimos un nivelito, que fijaros, con esto no sube nada, ¿vale? Y con estos 6, tampoco, ¿vale? Pero es que es algo que ya os digo, brutal. Que, por cierto, siempre que tengáis cubos, usarlos en los que estén a 299, que estén casi a punto de llegar al 300, ¿vale? Para que no tengas que hacer la ronda con uno que esté casi al 300. Mira, este, por ejemplo, lo vamos a usar así, así. ¿Ves? Y así no gastamos los cubos tantos. Y ya tenemos otro personaje 300. Compañero, brutal el truco, brutal. Bueno, no es un truco, es una guía. Espero que de verdad os haya gustado. Si es así, me deis andré y te arriba, me sacáis una sonrisa. Por cierto, os lo digo, si os complica mucho la última misión, hacer la primera y la segunda, salir, hacer la primera y la segunda, salir y así todo el rato, ¿vale? Y lo tendréis igual. Espero que os haya gustado. Si es así, me deis andré y te arriba, me sacáis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartir este vídeo. Si tenéis un amigo muy, muy guay, que digas, tío, tienes que abrir este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. Agur, perur.